Muchas veces nuestros clientes nos preguntan por qué no tenemos un producto como tal para IoT. Dentro de los fundamentos de Plain Concepts es la entrega de valor diferencial y eso no casa con un producto enlatado, eso no casa con algo que te obliga a cambiar tus reglas de negocio. Las reglas de negocio de una empresa es el valor diferencial de la empresa, es lo que ha conseguido que la empresa llegue a diferenciarse del resto de empresas. Desde Plain Concepts lo que entendemos es que es la tecnología la que tiene que adaptarse al cliente. En este caso, Smart Concepts tiene dos partes fundamentales. Una es una base probada, testada, que funciona y otra es la parte en la que se personaliza y se caracteriza para que en el cliente encaje perfecto con sus reglas de negocio. Yo no lo que sea. Hola, hola. ¡Hasta la semana que sí! ¡Fons25betrak.com ¡No te certificate! Gracias.